Música Música Últimos 200 Música 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 Bueno 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 Creo que Bueno, cambié mucho, ya lo sé En vez de ponerme más viejos me puse más joven Pero bueno, como bajé como 5 años creo La dedicación Buenas a todas, aquí Nacer y todo el nuevo gameplay de Fortnite El día de hoy, una maldita bien intensa jugando en solitario Muy pronto voy a traer Solo vs Duo Estaba practicando Solo vs Duo bastante Y me ha ido bastante mal Pero ya va, voy a mejorar Poco a poco y voy a ir mejorando hasta que gana una partida Así que se va pum 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 Bueno, esta partida fue así Fue pum 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 Me fue bien, me fue muy 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 bien Así que bueno, espero que les guste esta partida Bien pepona Ay Dios mío, me veo, me veo El cambio, el cambio Así que bueno, un corte Un escarabajo, un escarabajo No me digas eso, no me digas eso No me digas eso, no me digas eso Ay no, la gente ya se está matando Y me da freeze, esta verga, me da freeze Ahí viene uno, ¿qué pasa? ¿Dónde se va? Ah míralo What the fuck man? Ay, se murió Ya va, puro eso Pero virga, ¿por qué tanto freeze? ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿qué está destruyendo todo? Ay Dios mío, esta loca No tengo una arma buena Ay, si aquí hay una arma buena Ya va, ya va, ya va Ay no Ay, miren para acá Ay, ¿cuál? Tengo el pago asado abierto Me cuadra eso Uh, se murió Ya el espacio se fue No Así, que me estás creyendo No, me tiré más de guasa a orillín De corazón tengo tantos De eso no debe tener No, cuatro ¿Otro más? ¿Cuántos son aquí pues? ¿Cuántos son? Dios mío, se están disparando mucho allá afuera ¿Dónde? A ver Escucho demasiados pasos Pero no sé en dónde Escucho demasiados pasos Pero no sé en dónde viene Eso pasa Estoy estudiando O sea ¡Coño! Deja de pasear ¿Afuera? ¿Qué? Ah, ya se tomó Ah, ah Muerto ¿Para dónde se habrá metido? ¿Para dónde se habrá metido el menor este? Ah, pues no está aquí Ah, este murió el menor Dios mío, ¿qué te pudo comer? Ay, qué bien Ah, no Ah, no, se está conectando Ah, el menor Hay otro ahora Hay otro ahora ¿Dónde están? ¿Haciendo? ¡MENOR! ¡Woo! ¡MENOR! ¡Ya dije la magia que era una huevonada! ¡No me dan quieto! O sea, ya suficiente No es incumbrable Aunque bueno, estoy full Pero, bueno, casi full Ya va, ¿dónde me dejé? Ya va, ¿dónde me dejé el sniper? Ay, no Me quité el sniper No sé dónde lo dejé Ay, no, ay, no ¿Aquí? No ¿Aquí? Tampoco ¿Dónde está el sniper? ¿Dónde está el sniper? No sé dónde lo dejé ¿Dónde dejé el sniper? ¡MENIPER! ¡MUELA MADRE! ¡Ay, qué tal el sniper! ¡Ay, no! Este es más bonito Este me gusta más Este me gusta más Cargamos Y por ahora vamos bien Bueno, regular No tengo material Eso es malo Ah, bueno Le pasó mi corona ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira, no! ¡Mira que la me meto! ¡Muérete! No, muy buena ¿Tiene esta verga azul? pero por lo menos no era tan bueno ese la favela, la favela aquí tengo esto demasiada gente en esta voy para allá donde se están matando donde se están matando necesito subirme aquí rapidito de distancia, arriba, abajo donde están donde están ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? hola hola están disparando por aquí si no me parece ¿sí? hola ahí hay cositas había demasiada gente aquí o sea, esto no cuadra ¿aquí abajo? ¡ay! es malito, mira ese ¡ay! me rompió pero es tan malo ¡buah ¡pum! en toda la cabeza menor ¡ay Dios mío me bajó bastante vida! capa pa 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 y bueno estoy sin materiales de paso ya y que se llevo todos los materiales son una cuñamintazón horrible la verdad que no matirga que te paran que si no me comentan son horribles a ver, por aquí aunque la verdad me gusta más esto porque a la hora de rushear a la hora de que ponen a la hora de que ponen muritos hay uno ahí arriba va subiendo por lo que veo ay no que no me salga que no me salga ah yo lo vi ay no me dio chance ahí voy menor no te vayas se cayó bien bien hay otro arriba hay otro arriba no tengo materiales coño madre no tengo materiales coño madre no tengo materiales coño madre esta débil esta muy débil le bajé toda la vida toda la vida se la bajé va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo ajá 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 voy para allá voy bien ya voy para allá, voy para allá menor no, no cambio hay otro, otro, otro están disparando están disparando mucho, están disparando mucho menor están disparando, no puedo agarrar esto agarrate va a subir, va a subir va a subir, va a subir va a subir curate rápido agarrate esto curate, curate, curate que hay uno abajo hay uno abajo, hay uno abajo menores hay uno abajo que está disparando como loco ay no a la mierda no lo veo no lo veo no lo veo ya lo vi ya lo vi ah, aquí está la plaga esta uy ese cono me puede matar ay, me puede matar me puede matar, me puede matar, yo lo sé me puede matar, es lo peor de la vida me puede matar y me puede morir porque se me pasa lo mismo no 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 hay un botiquín me da chance me da chance porque está en la zona si 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 está la zona si está en la zona si están en las zonas menores la gente no tiene materiales, vamos bien, vamos activos, esta partida está demasiado activa, pero la cuestión es que no tengo materiales, estoy demasiado mal en materiales, muy mal la verdad, demasiado mal malísimo, malísimo, no sé dónde dejé el otro material del otro loco, voy a construirle allá arriba pero no tenía que hacer materiales, así que no quería arriesgarme Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero está buena la partidita, está buena la partidita, está buena la partidita está buena la partidita, está buena la partidita, no hay nadie verdad, no hay 3, no hay nada hay que tener mucho cuidado ahora, porque no sé por dónde pueden venir, ahí hay uno, subiendo uno por allá Jimmy, este debe tener materiales, porque veo que tiene skill, debe ser bueno, debe tener materiales así que bueno, debe tener bastante materiales, ah, se está cubriendo porque sabe que yo voy para allá o no, quién sabe, o lo estaban disparando, también puede ser, quién sabe, tengo 290 bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si estaba, ah, mira, hay uno allá atrás no me ha visto por el momento, y él se estaba cubriendo, es decir que viene uno, ok, estoy demasiado mal en esta posición demasiado mal, porque este puede salir de repente, no sabe, no sabe todavía se cubrió, no, no se ha cubierto, no se ha cubierto por si acaso salpe, 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 salpe ay Dios le di una, vamos, 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 vamos mierda guasa, guasa, guasa está bajando, está abajo, está abajo, está abajo me pegué a esa mierda y me muero muérete, cabrón Dios mío, no me muero nunca ok, necesito esto rapidito tengo vendas, sí lo tanto está pendiente del otro, porque el otro me viene por ahí a ver, nah, vuelvo a la zona, menores creo que ya el otro se haya ido, porque si no va a ser bastante malo va a ser demasiado malo, demasiado malo a ver, esto esto materiales me voy ahora me voy ahora, me voy ahora, me voy ahora no pero tengo vendas, tengo vendas voy a recargar rápido, no, 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 no voy a estar recargando no voy a recargar, no voy a recargar a ver, ¿qué tengo? tengo tres, ok, 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 ok vamos a ver si hacemos una pepona aunque tengo sequils, la verdad, también pero no tengo materiales, la cuestión aquí es que puedo hacer una rampa y hacérmela pero no, o sea, no tengo materiales, la cuestión no puedo gastar materiales así a menos que lo use tengo suficiente vendas, la verdad, o sea yo creo que si me rende voy a Dusty Divot agarro ahí una droga y voy saltando, porque no me cae otro, la verdad voy demasiado mal de materiales tengo sequils, vamos bien, pero voy en demasiado mal de materiales o sea, malísimo, malísimo Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dusty Divot, te necesito una perla rápido, 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 rápido por favor, por favor, por favor, por favor aquí lo puedo usar, aquí puedo usar una rampa ponerme esto y salir volando ahí ay, no, la puse mal ay, ¿qué hice? no puede ser, no puede ser, la cagué ok, ok, quita de uno en uno, ok, ok necesito uno rapidito, necesito uno rapidito, necesito uno rapidito, rapidito, rapidito se minimizó de repente que soy monólico no, 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 no vámonos rápido, vámonos rápido pues esto es suficiente llegamos y nos curamos allá está uno ok, ok, también agarro una no voy a atar frente de ese porque me puede bien así me voy por otro lado así me voy por otro lado, por otro lado aquí, ahora, bien, bien, bien puede que haya uno, puede, que sí voy a tener mucho cuidado ahora apenas que llegue a la zona quedan diez personas, once nueve, nueve, nueve quedan nueve se están esperando se me mueven rápido, se me mueven rápido se están matando, se están matando, se están matando se están matando no puedo ser partícipe de eso porque estoy demasiado mal de vida pero si puedo ser partícipe, pueden tener cosas vamos a ver, vamos a ver ay, una manzana a ver, a ver, a ver allá está uno por lo que veo va a ser bastante malo si me ve a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos ¡Woohoo! ¡Menor! ok, ok, por lo menos, por lo menos la pesamos bien la pesamos bien, no sabía que yo estaba ahí bien, 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 menores, quedan cuatro, quedan cuatro bien, bien, bien yo creo que el otro ya está muerto debería, la verdad, debería estar muerto, debería estar muerto a ver, ni cositas, materiales ¡No tiene materiales! ¡En serio, men! no, esta gente no tiene materiales nunca a ver, ¿qué más hay? 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 ¿tiene materiales tampoco? ah bueno, bueno, si tiene la vaina es que hay uno ya ¡Ay, se movió! ok, si le está apuntando puede que haya más gente Por allá Así que Como hay que hacer Le puedo llegar Pero no sé El otro Ah, es que son dos Mira, hay uno aquí Si no Tengo que tener mucho cuidado Debo visualizar Hay hasta uno Ok, no me ha visto ¿Hay uno? No sé, no sé la verdad Ah, se están matando Se están matando Uh, casi le doy Casi le doy Casi le doy No sabe que estoy aquí No sabe que estoy aquí Uh, lo peleé No, ese ni está pendiente Mío, no, es malo Espero que sea malo Espero, la verdad Espero que sea malo Ay, no, ¿qué hice? Lo estoy cagando Lo estoy cagando mucho Uff No, no, no No, no Cúrate, cúrate, cúrate Que no me vea Que no me vea Que no sepa, que no sepa Que no sepa Que sea tonto Que sea tonto No saben, no saben 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 Bien, bien, bien Ok, ok No sé qué hace con mi vida, no sé qué hace con mi vida, Dios mío, que freeze Bien, 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 bien No te mates, no te mates, por favor No tiene venda No tiene venda, no tiene venda la flaga esa No tiene venda No tiene venda, no sé qué hice ahí, pero yo hice lo mejor que pude No sé si tiene la escudita, queda uno ya Ok, ok, queda uno, queda uno, menores Ok, ok, una partita bien pepona, estamos haciendo bien, 12 kills Vamos bien, vamos bien Ok, no sé si tiene venda la flaga esa, ¿verdad? ¿Tiene eso? Una espopeta A la mierda Ay, Dios mío, Dios mío A ver, a ver A ver ¿Qué hay por aquí? Materiales Ok Tengo 66 de vida No sé dónde está el otro Tengo materiales suficientes, sí A ver Están ahí se están matando, la verdad Yo estoy cerca del punto Pero ahora falta uno No tengo materiales No tengo nada O sea Bueno, sin materiales sí más o menos Pero Estoy malísimo Pero estoy malísimo de vida O sea, no tengo otra cosa Ay, Dios mío, de trampas Creo que sea malo el último Ah, ya lo veo, ya lo veo ¡Oh! 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 ¡Qué pasó, menor! ¡Tatatá! 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 ¡Bum! ¡Bum! ¡Para! ¡Rururururú! ¡Se la hice! ¡Se la hice! ¡Se la hice! ¡Pam! 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 Espero que les haya gustado el video, menores Ya lo sé Yo sé que a veces tardo mucho en apuntar Pero es porque obvio O sea, lo juego todos los días A veces me cuesta jugar un día A veces duró dos días sin jugar Y me cuesta luego tomar como tenía el nivel de hace dos días Entonces me cuesta Pero voy poco a poco Tratando de ganar la partida Tratando de hacer lo mejor que puedo Y mejorar, básicamente Mejorar, mejorar, mejorar Así que bueno, espero que les haya gustado el video Así que dale like, compártelo Y suscríbete Y Nos vemos en el siguiente gameplay ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!